Luto y dolor dejó la temprana despedida de la bailarina Noraluz Ballestas Cuesta, luego de que el bus que transportara a su delegación Estrella del Caribe de Malambo hacia Cartagena volcara en inmediaciones del municipio de Tubará en el departamento del Atlántico. Este martes, en el cementerio Jardines de Paz, fueron las exequias de la joven de 14 años, que deja un profundo dolor en su familia y en la comunidad artística de la ciudad de Cartagena. Una de las personas sobrevivientes del accidente, que estuvo en los últimos momentos de vida junto a Nora, compartió un mensaje de solidaridad y compasión para con la madre de la joven. Pedimos que tengan comprensión con la familia, con todo lo que nos duele, de que haya armonía en esto, que todos nos unamos en este mismo dolor y que tengamos todo, todo para darle a la mamá, consuelo a su familia, ayudarlos psicológicamente para poder salir de este trance. A las honras fúnebres, asistieron grupos de danza que homenajearon a Nora Luz en su último adiós. En su memoria, actores culturales prometen seguir el legado de Nora, que a su corta edad representó con pasión el sentir de la danza y demás demostraciones artísticas. El gremio de los danzantes, todas las actividades que se han hecho alrededor de este suceso, que de verdad nos enluta a todos, pero debemos seguir en honor a todo esto y a la interesa de todas estas personas que estamos alrededor, más firmes, con todo el cuidado que se tenga, pero debemos avanzar. No podemos quedarnos aquí a pesar de la tristeza, a pesar de las cosas que nos están embargando. Con muchos sueños por delante, Nora Luz dijo adiós luego de su primer evento artístico fuera de la ciudad. La joven iba a cumplir 15 años el próximo 14 de marzo. Además, cursaba décimo grado en el Colegio Clemente Manuel Zavala de Flor del Campo, donde también se desempeñaba en el grupo de danzas y fungía como bastonera de la Banda de Paz.